Si usted necesita los servicios de un abogado, ¿por qué llamar un paralegal, un servicio de referido o el asistente del asistente? Yo soy el licenciado Juan Carlos Burgo. Ponga su caso en manos de un abogado que le da la cara. Llame ya al número que está en pantalla para una consulta gratis, confidencial y 100% personalizada.